Hola mundo del culturismo latino. Hoy vamos a hablar un poco sobre Saun Clarida que habla de los resultados del Praga Pro y dice definitivamente planeo participar al menos en uno o dos shows abiertos al año. Saun Clarida cree que Martin Fitchwater cumplió más requisitos que Chris Bumstead. El Praga Pro 2024 fue una de las competiciones más emocionantes del año debido a la cargada división masculina abierta. En medio de todo esto estuvo Saun Clarida, quien regresó a la división más grande para el evento. Clarida se enfrentó a Chris Bumstead y Martin Fitchwater en Praga y terminó tercero. Para él, esto fue más de lo que esperaba. Quedar tercero fue un gran triunfo para mí. Dije que fui a este evento sin nada que perder, nada que demostrar y todo por ganar. Clarida ya había ganado una competencia abierta en el pasado. Obtuvo la victoria durante el Legión Sports Fest Pro de 2021 y esto le permitió obtener una segunda clasificación para el Olimpia del año siguiente. Finalmente, Clarida decidió permanecer en 212 y luchar por recuperar su título en la división. Después de competir nuevamente en el abierto, Clarida aclaró que permanecerá en los 212 masculinos, pero que planea competir en múltiples competencias abiertas durante el año. También anunció que no competirá en el Arnold Classic en marzo. El foco siempre estará en el Olimpia 212. No voy a dejar el 212, pero definitivamente planeo hacer al menos uno o dos shows abiertos un año después del Olimpia si puedo. Sound Clarida dice que Martín Fitzwater fue mejor en el Open masculino. Boomstead anunció su retirada de la competición tras su victoria en Classic Physique durante el Mr. Olimpia 2024. Poco después, participó en el Praga Pro para debutar en el Open masculino. Quedó segundo, detrás de Fitzwater, y este resultado se convirtió en una polémica en el mundo del culturismo. Clarida se unió a Ron Harris Muscle recientemente para discutir los resultados y cree que los jueces acertaron. Tal vez C. Boom tenía quizás uno o dos centímetros más de preparación que Martín, más o menos. Pero al final del día, Martín cumplía con muchos más requisitos que C. Boom. Sin duda estuvo cerca, pero hay que tener en cuenta que esto es culturismo. C. Boom es el mejor del mundo en el mundo clásico. El clásico tiene un criterio aparte. Fitzwater terminó cuarto en el Mr. Olimpia de este año. Se ha convertido rápidamente en uno de los mejores culturistas del mundo y ahora está clasificado para 2025, donde buscará competir por el premio general. Clarida cree que Boomstead estuvo bien en el escenario, pero Fitzwater estaba más preparado para ganar un espectáculo abierto. Para ser el número uno se necesitan ciertos criterios. Tamaño, condición física, proporciones, forma, preparación física. Martín tenía todas esas cosas. C. Boom también las tenía, pero obviamente, la musculatura, el tamaño y la densidad también cuentan. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Los leo en la casilla de comentarios. Recuerda seguirnos para más contenido.